Hola, soy Macarena Morales. Gracias por unirse a la presentación del gestores de convivencia escolar en España, en el caso de Chile. Este estudio fue realizado por un equipo del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, en el cual yo trabajo en la ciudad de Viña del Mar, en Chile, en colaboración con un psicólogo escolar que es investigador desde un liceo en nuestra capital, en Santiago. Entonces tuvimos un equipo universidad y escuela. Esperamos nosotros contribuir a Recrea Academy compartiendo conocimientos disponibles sobre cómo se ha enfrentado la pandemia en un país latinoamericano, un país hermano. En primer lugar, vamos a conceptualizar la pandemia por COVID-19 en Chile como una emergencia que sobrevino a una situación de emergencia crónica y estructural del país completo. La situación estructural deviene de un proceso de cuatro décadas de privatización de los servicios públicos, que son las instituciones que deben garantizar los derechos humanos. En esto incluyo las escuelas, las universidades, los centros de salud, la vivienda, el transporte, incluso los hogares de niños, las cárceles, todo, en Chile todo absolutamente todo está en manos de privados a través de licitaciones a las cuales el Estado paga un monto mínimo por usuario que atiende. Entonces buena parte de estos servicios facultan a los prestadores privados a cobrar un copago o el costo completo al usuario de manera opcional para acceder a un mejor servicio, más oportuno, más completo. Entonces con esto la población que no puede pagar el costo adicional suele acceder a servicios de calidad mínima e incluso deficiente, como ha sido el caso de buena parte de las viviendas y los barrios, algunas prestaciones de salud que también no son oportunas. Entonces cuando la vivienda, cuando el barrio, cuando el hospital no se ve sobre la escuela, en la que los niños, niñas y jóvenes especialmente de los sectores más marginados. Entonces este tipo de estructuras, esta forma de administrar el Estado que mantiene a segmentos de la población marginados de manera crónica en el ejercicio y en la garantía de sus derechos humanos, se entiende esto de acuerdo a GALTU como una violencia estructural. Y vale decir que las escuelas no escapan a esto, porque en aquellas en las que no hay un copago, las escuelas que son 100% gratuitas, solo financiadas por dineros del Estado, pasa algo similar, porque funcionan con los mínimos recursos, a pesar de atender a una población con altas necesidades. Entonces cuentan con algunas políticas compensatorias que aumentan el monto de decisión, o sea que es un ingreso pagado por estudiante, por usuario, por estudiante, y este ingreso mayor en caso que el estudiante acredite una situación psicosocioeducativa desventajosa, algún trastorno de aprendizaje o indicadores de pobreza. Entonces la mayoría de estos montos adicionales quedan sujetos a que la escuela vaya mostrando mejoras en la evaluación de resultados académicos que en nuestro país se aplica año a año y de manera censal. Entonces estos montos además tienen usos limitados, pueden usarse para adquirir materiales educativos, para contratar personal de apoyo, algunos de los cuales colaboran en funciones de convivencia escolar, muchos de ellos son psicólogos. En materia de convivencia escolar, cada escuela debe tener un encargado que se preocupe por el cumplimiento de las normativas nacionales en la materia, las cuales están enfocadas predominantemente en la atención y conciencia de la violencia escolar. Debe considerar además que Chile tiene un currículum nacional centralizado, es decir, para todo el territorio nacional es un solo currículum. Entonces las acciones de quienes trabajan en convivencia suelen estar al margen de este currículum, enfocados en aquellos niños y niñas que precisamente no adhieren al currículum, los que entre comillas molestan en el aula, que cometen faltas a las normativas, a los reglamentos de comportamiento y que hacen, le dan contención, los evalúan psicológicamente, les dan atención psicoeducativa en dependencias, en oficinas separadas del aula. Esto habitualmente ocurre así. A estos trabajadores del área de convivencia, las escuelas nosotros los denominamos gestores de convivencia. Tenemos que sumar a este escenario que la gestión gubernamental por la pandemia de COVID-19, si bien, entre todo tempranamente, la gestión de clases presenciales en el año 2020 y en el año 2021 hay un modelo híbrido con asistencia voluntaria y transmisión de las clases desde la escuela por videollamadas. El país ya ha tenido una alta movilidad, cuarentenas dinámicas, el nivel de contagio del COVID-19 ha sido alto. Hemos tenido 50.000 muertos, si bien la vacunación ha sido muy exitosa, al día de hoy tenemos casi 50.000 muertos. Y siendo un país tan pequeño, esto equivale a una catástrofe. Además, hay que considerar que las ayudas económicas a las familias que han mermado sus ingresos han sido mezquinas. Se han perdido empleos, entonces se suma una crisis socioeconómica. También estamos en un proceso de referéndum para redactar una nueva constitución, esto está en pleno desarrollo. Y además este domingo tenemos elecciones presidenciales, entonces se suma una agitación a nivel social. Hay manifestaciones que para el sector que aprueba los cambios, el cambio de presidente, el cambio de constitución, están siendo fuertemente reprimidos por la policía. En este contexto complejo en que nos propusimos analizar las acciones realizadas en el área de convivencia escolar desde la voz de sus gestores. Esto durante el año 2020, durante el sistema remoto. Apuntamos a identificar qué han hecho los gestores, qué cambios advierten ellos en la convivencia, en esta modalidad remota y qué implican si tienen las acciones realizadas como aprendizajes para el futuro cercano del quehacer escolar. Entonces esperamos con esto ayudar a conocer cómo se ejerce el derecho a la educación en contextos de emergencia y catástrofe, tanto sanitaria como estructural. Entonces el estudio que realizamos fue un estudio cualitativo, fue exploratorio, dada esta situación nueva que atravesamos a nivel mundial con la COVID-19, en que a través de un cuestionario breve, que lo enviamos online, que fue autoadministrado, consultamos sobre las acciones realizadas durante la educación remota, los cambios percibidos en el trabajo a partir de la educación remota y relato de problemas abordados en el periodo de educación remota, que eligieran un problema y que lo relataran. Esta información, realizamos con ella un análisis de contenido categorial temático, asistimos con software, reunimos 27 participantes procurando la mayor variabilidad posible, es decir, provenían de distintos puntos del país, de distintos territorios del país, de distintos tipos de centro escolar, es decir, con o cinco pagos, escuelas primarias, escuelas secundarias. Tomamos resguardos éticos, dado que hicimos firmar un consentimiento informado, con el compromiso de anonimato y de confidencialidad de parte nuestra, en que las identidades de las personas participantes y de sus centros escolares iba a ser anonimizadas. Los resultados nos arrojaron 10 códigos de acciones realizadas que resumimos en cuatro categorías temáticas, en cada una de las cuales se destacan cambios a propósito de la pandemia y se describen también problemas abordados. La primera categoría fue producir información actualizada sobre el contexto y esto fue levantada desde extractos textuales de todos los participantes. Esto se refiere a diseñar y aplicar, o solo aplicar, encuestas y catastros para conocer la situación de salud, la situación social, económica y emocional de los estudiantes y de sus hogares, de su grupo familiar o personas que están a su cuidado. Y si bien todas las escuelas, año a año, cuentan con información de este tipo, ahora se vio actualizada a un par de meses de comenzar el año escolar, que fue el año escolar en Chile comienza el mes de marzo y en el mes de abril ya estaban estos catastros actualizados. Y se logró llegar a la gran mayoría de la matrícula. Los profesores, los maestros, estuvieron incluidos en algunos casos como sujetos de encuesta, siendo consultados principalmente sobre la situación de emociones. Dentro de los problemas que los gestores de encuestas citaron en la acción de hacer catastros, ellos señalaron la conectividad y usabilidad de las tecnologías, así como también la disponibilidad de equipos tecnológicos y el pago de las conexiones a internet, que es algo que no está asegurado en Chile, ni para los estudiantes, ni para los maestros, y ha involucrado un costo asumido casi íntegramente por el presupuesto familiar de los integrantes de las escuelas. La segunda categoría fue brindar contención emocional y material a los estudiantes. Acá los gestores de convivencia participaron de entrega de alimentos, los que antes se entregaban en las escuelas preparados como desayunos, como almuerzos, sobre todo a los estudiantes que acreditaban necesidades económicas. Esto ha sido entregado sin preparar quincenalmente en cajas o en bolsas, y de manera complementaria a los niños que no están acreditados para el beneficio, o también intentando mejorar el contenido de las cajas y las bolsas entregadas. Los profesionales de apoyo, los maestros, han hecho campañas de recolección de alimentos, también de insumos tecnológicos, de tablets, de teléfonos celulares, colectas para reunir dinero, y todo lo han distribuido entre sus estudiantes y familias. Es decir, hay una acción solidaria. En los casos en donde no funciona el internet, estamos hablando de zonas rurales, en donde no hay señal, los profesores, los maestros, han distribuido guías impresas. Además, han creado infografías, boletines, videos para enviar por WhatsApp, con información tanto académica como psicoeducativa. Por otra parte, han realizado posicional a los estudiantes que han mostrado menos motivación por participar de las casas motas, o que teniendo la motivación, están atravesando por problemas y duelos en los hogares. Los integrantes del grupo familiar y a los maestros, en ocasiones también se les ha incluido en las acciones de contención emocional. En cuanto a los materiales y alimentos, los retiran las familias o los alumnos desde los propios centros escolares, para lo cual los profesionales asisten presencialmente para hacer entrega de esa labor. Y en los casos en donde las familias no han llegado a retirar sus alimentos, han hecho visitas domiciliarias. Han llegado hasta las casas de los estudiantes a hacerle entregas de los alimentos y de las guías, de los materiales educativos. Acá, algunos participantes nos hicieron notar dos problemas bien interesantes. El primero es referente a la contención emocional. Es indicarse individualmente. Es un gran esfuerzo y que beneficia a muy pocos integrantes de la escuela. Ha quedado sin cubrir sobre el sentido de comunidad de los integrantes o trabajos grupales, de contención emocional, de elaboración de la experiencia de pandemia. Un segundo problema es que la contención material les ha dejado más presente que antes las duras carencias que enfrentan habitualmente muchas familias. Una tercera categoría fue el florecimiento de lo inter. Con esto me refiero a que las tareas se comparten y se distribuyen mejor entre los profesionales de apoyo y los maestros. Especialmente la realización de los catastros. También comparten información sobre la contención emocional aplicada a los estudiantes y a las familias. Dirigen acciones de lo emocional a los docentes. Se han mantenido derivaciones hacia programas de salud y beneficios sociales externos a la escuela, pero se han hecho más informadas. Es decir, se informan internamente sobre dónde están derivando a los estudiantes y sus familias. Por último, se han hecho consultas para levantar necesidades de formación de los maestros. Y se han organizado talleres entre los propios funcionarios de las escuelas con temáticas de contención emocional, de manejo de tecnologías de la información. Y en una línea similar, el personal de algunas escuelas ha participado de capacitaciones que les han brindado, que han contratado los directivos escolares a empresas externas, a universidades. En esta categoría, algunos problemas llamativos han sido malos entendidos entre los profesionales en relación a las derivaciones a instituciones externas, dado que las instituciones externas han sufrido un colapso, en que han hecho que las derivaciones que se hacen de las escuelas, por ejemplo, al territorio de salud, a la municipalidad de la comuna, no hayan sido atendidas, porque están colapsados esos sistemas. Entonces, afecta de rebote la confianza de las familias hacia la escuela o hacia el profesional que los envió a recibir un beneficio o un servicio que no se cumplió. Por último, la última categoría, le denominamos estar al día con los protocolos y registros, dado que los profesionales, los gestores de convivencia, han documentado las actividades realizadas, han tomado asistencia a los estudiantes por su participación remota y han actualizado protocolos para la disciplina, las clases virtuales y también para el trabajo, para el trabajo entre colegas y entre maestros y el remoto. Al respecto, los problemas que acusan han sido el acoso, ha emergido, si bien el ciberacoso viene de antes, pero ahora se ha hecho más intenso, más frecuente. A modo de conclusión, respecto de este trabajo, destacamos que todas las acciones correspondían a ámbitos previos del área de convivencia que ahora se resignificaron, es decir, el área de convivencia, los gestores de convivencia, antes trabajaban estos temas, pero más en solitario y con menos resonancia en el resto de la comunidad escolar. Ahora los maestros, las familias, les han dado mayor importancia, se han dado cuenta de lo importante que es trabajar respecto a la convivencia, al aspecto socioemocional de la comunidad escolar. Si bien esto se ha realizado en respuesta a la pandemia, la finalidad de lograr adherencia de los estudiantes y las familias a la modalidad. En esta misión, la comunicación y la distribución de tareas entre los funcionarios y los maestros ha aumentado, así como también el compartir conocimientos para una mejor adaptación al formato remoto, para manejar la conmoción emocional que ha significado la pandemia y su gestión. En esta circunstancia, lo más problemático en términos de frecuencia, ha sido la disponibilidad, la conectividad y la usabilidad de tecnología. Esto ha sido difícil para los estudiantes, para las familias y también para una buena parte de los maestros, especialmente para maestros y maestras de mayoridad de generaciones más antiguas. Entonces, desde las implicancias de las acciones y de los focos identificados, hemos elaborado algunos revisajes. El primer es que las escuelas, los centros escolares, durante la pandemia, se mantienen haciéndose cargo de problemas psicosocio-económicos. Y recae en el área de convivencia probablemente esta labor para salvaguardar la implementación del currículum nacional, porque eso, con el correr de los meses, fue ajustado y reducido el currículum nacional, pero no ha dejado de estar presente ni de ser centralizado. Ha habido cierta flexibilidad, pero en los primeros meses se trató de salvaguardar que se siga pasando la materia, que se siga haciendo las clases lo más normal posible. Entonces, esto ha sobrecargado a las escuelas con todas las carencias que están haciendo frente. Las contenciones emocionales y materiales que se han hecho para evitar el sufrimiento entre los niños y jóvenes se han hecho a costa de una cuota de desdicio del personal, profesionales, gestores de convivencia. Ellos están bien de cerca del dolor social, la violencia estructural y el sacrificio en el trabajo. Y aún así, se concentran en lo más técnico, en cómo hacer mejor el trabajo, pero estas constataciones dolorosas también merecen una acogida, porque la crisis es real, se pueden hacer mejor las cosas, hay entrega de parte de los profesionales, pero también hay límites, es decir, quién los contiene a ellos. ¿Es sostenible que ellos sigan haciéndose cargo de tanta carencia? La escuela no tiene por qué hacerse cargo de todo, entonces necesitamos hablar y empujar en contra del sistema que margina y a su vez presiona por resultados académicos, a pesar de las antiguas y las nuevas carencias emergentes a propósito de la pandemia. Un siguiente punto y una siguiente pregunta y aprendizaje que nos surge es que esta realización de registros y de protocolos que se ha visto más intensificada, creemos que tiene relación con que a pesar de estar dos años en pandemia, han sido inciertas las discusiones y decisiones a nivel de gobierno sobre si la evaluación anual estandarizada de resultados se hace o no, si la evaluación docente anual se hará o no, cómo se tomará la asistencia, las calificaciones para la promoción para que avancen de nivel los estudiantes. Entonces, ello ha ocurrido y ha ocurrido solo gracias a la presión de la sociedad civil, de algunos parlamentarios. Entonces, los gestores de convivencia, sobre todo los primeros meses, creaban estos registros, evidencias del trabajo para resguardar a sus escuelas de un posible recorte de subvención o de posibles multas por inacción, por negligencias. Entonces, ¿qué sentido tiene ese sistema de altas consecuencias de pasar más a las escuelas? Entonces, creemos que esto termina haciendo funcionar a las escuelas bajo amenaza, lo cual no es aceptable nunca, menos en pandemia. Existen estudios con sistemas similares en otros países que muestran el malestar y el reduccionismo académico asociado a estas formas de evaluar y de administrar la educación. Finalmente, creemos que la actualización de información a través de los catastros que han recogido información del contexto de los estudiantes, a la misma vez que ha florecido la cooperación entre profesionales, esto puede ser una puerta, una oportunidad a encuentros entre contexto y currículum en la medida que se lea el contenido cultural de la información y no solo las condiciones puntuales de la vida de los estudiantes. Así también en la medida en que se trata de la necesidad de tener currículum nacionales culturales y flexibles adaptables a los territorios y a sus realidades que permitan no por voluntad puntual de algunos profesionales y maestros sino por diseño ser adaptables a los intereses locales. Creemos que con ello se promovería una adherencia auténtica de los estudiantes y las familias al aprendizaje así como también un rol más profesional y menos técnico a los profesionales de las escuelas quienes tendrían que indagar en la comunidad escolar para crear aprendizajes significativos y no meramente llenar registros para controlar la disciplina individual y para cumplir con pasar la materia de este gran currículum nacional Muchas gracias ¡Gracias!